El Gua Víctor Tuxpan Botella tras botella lo quemando Para olvidarme de ella Para olvidarme de ella De ella, de ella lo más hablo En todas mis pedas En todas mis pedas Con compras bien arco, traigo ya Me dicen que ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sincero yo ni quiero Mejor tu recuerdo me lo llevo Los tragos me sabe mejor Así Estaba pensando en ganarte yo Miro por todas partes Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Los tragos y vuelvo a pensarte Pero no quiero olvidarte Sentimientos ajenos Los celos no son buenos Los celos no son buenos Y si me llamas contesto Aunque nunca va a pasar eso Que nunca va a pasar esto Ya mejor ni te molesto Porque sé que se que vuelvo a joderlo Porque sé que vuelvo a joderlo Y esto se está bueno Oye Oye ¡Gracias por ver! A mis compas y el arco traigo ya Me dicen wey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sincero yo ni quiero Mejor tu recuerdo me lo pego Los tragos me sabe mejor Así Me estoy batiendo tomando bebida Me siento triste ya va a amanecer A veces por hecho las penas se olvidan Pero nunca te deje deje Mi mal partido querida Todas mis pelas marcando canción Me puse tan alegrida Como quisiera volver a morir Sentimental yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Siempre me acuerdo de ti Me agarra la de tres seguidos Y hasta te escribo un CD Desde la escala México Los pico de bols Y hasta te escribo un CD Desde la escena México Y hasta le 있지 También te vuelvo a pedir Zip Gracias por ver el video.